El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos El tema de la actualidad de los granos fármacos Estos son los detectores que no tienen los colimadores y esta es la imagen que se está aquí. ¿Qué vamos a checar? Pues que la imagen esté uniforme en los dos detectores que estén funcionando. Así, de esta manera. Este lo cuenta, este es el tiempo que se desea y este es el imagen. Porque la radiación de UV simplemente se detecta con detectores espaciales. Este es nuestro canal de adquisición. Nos está dando el tiempo, las kilocueltas que se están captando en este momento. Y luego al final nos da un valor. Las radiaciones son características cuantitativas. Realizadas mediante el sistema ya tiene fábrica. De manera tal que saliendo los parámetros del equipo de protección para sus... O sea, que si no tenemos determinados parámetros fabricativos en el equipo de adquisición, ¿Dónde nos sirve? Tenemos que volver a hacerlo, consumir el sistema de mantenimiento, hablarle al cobrador, al cobrador, para que él nos venga a resolver ese problema. Y las... Cuantitativas son las selecciones visuales, además, ni el equipo. Esto es, que si el equipo está dañado, está quebrado, hay agua, hay agua, o el equipo no funciona, o alguno de los detectores no se ve, o no se puede trabajar. Necesitamos justamente los detectores. Este es un cabezal de los que tiene el equipo de la cámara P. Estos son cuatro tubos y estos son cuatro que tienen cuadros. Esta imagen es una vez que nos trae el equipo de un detector. Aquí se ve cómo está adquiriendo. Aquí tenemos un conteo diferente, pero el detector no nos detecta nada. Justo, donde le ponemos la fuente, otra fuente no da, sigue igual, no se ve. Entonces, separaron las... Separaron las... Las actividades a los pacientes que tenían coronado, se han reprogramado. Pero eso nos pasó tempranito a la mañana, se tempranito a la mañana, se tempranito a la mañana, se tempranito a la mañana, tenemos que hacer las calibraciones en el circuito de la cámara P. Estos son los valores de calidad que nos da el sistema. Hay una imagen que se tiene, una corrección de la imagen, tenemos que explicar que sea uniforme, que no haya huecos, que no haya puntitos negros, blancos, o alguna de líneas, lo pensado, lo aplicado. Y lo que nos interesa, básicamente, es el foco útil que vamos a usar, que es lo que es los píxeles que vamos a utilizar. ¿Qué se dio? Estos están dentro del rato. Es una imagen que se tomó en el kiyoto. Muy bien. Ahora vamos a la radifarmacia, porque la radifarmacia es donde preparamos las unidosis, que le damos al paciente, para que la radifarmacia se aplique, mediante vientra venosa, o dependiendo del tipo de estudio, que puede ser inhalado, o puede ser cobrado. Muy bien. La radifarmacia, la radifarmacia está constituida por tres zonas. Por tres zonas, una chiquita se divide, ahora la radifarmacia nos tiene que ser inhibida, en un cuarto caliente, en un área de marcado, o la radifarmacia, y en un área de desechos. Aquí tenemos nuestra área de marcado, en la radifarmacia, que es nuestra área de desechos, aquí tenemos un punto, aquí está nuestra área de marcado, aquí tenemos una lampada de marcado, donde guardamos ciertos tipos de desótropos. Este es nuestro paciente fumado, aquí es una radifarmada, este que está aquí, es un generador de movimientos, que vamos a ver si está en la luz. Muy bien. En la radifarmacia realizamos el procedimiento de marcar el fármaco, o sea, crear el papel de los elementos subterceros. Este es un fármaco, este es el trinesio, y estos dos, nace uno nuevo, que sea este. El fármaco como tal, no tiene una acción terapéutica, o variativa, lo que le llamamos fármaco, es que el fármaco, es el producto, por el cual la radiación es llevada, al órgano de interés, ¿sí? Como la farmacología, que la farmacología, para simplemente llevar la radiación, a la radiación de interés, no se nos vaya, hacia otro lado, si queremos ver los huesos, vaya dentro de los huesos, y se fija en el hueso, si queremos ver el pánico, vaya directamente el pánico, si se fija en el pánico, o en el hueso, o si en el orden de la presión, ¿qué va a suceder? Entonces, dentro de la radiografía, el control de la diversión conjunto, de los mecanismos, acciones y herramientas, los utilizados para evitar la presencia de errores, la función principal de proteger la calidad, es asegurar que los productos, o servicios, cumplan con requisitos mínimos de calidad. El control de calidad, empieza desde la programación de los pacientes, es muy importante, porque, cuando llegan a su servicio de medición, ya les damos una cita, puesto que, como tal, mucha del uso de los fármacos, también, mucha del material reactivo, no lo tenemos aquí guardado, no lo mandan a México, es necesario tener una correcta programación, hacerle saber entender al paciente, que el día de su cita, es muy importante, se presente a la hora, porque los radioparmas, tienen una vida útil, que se utiliza en el día de hoy, nada más, no los podemos utilizar el día de mañana, ni si los citamos a las 7 de la mañana, no los podemos utilizar a las 9, porque ya tenemos dos sistemas sonidóricos, para ver el órgano de interés. Tenemos que, hacemos a los principios del tipo de material, tenemos que revisar, que el paciente, traiga, su orden médica correcta, nos ha pasado al mes, que nos piden, varios estudios, en una misma cita, y varios estudios, en una misma cita, lo debemos hacer, tiene que ser, primero uno, pues otro, los dos ojos, no los vamos a permitir, todos los mismos, tenemos que ser, a la vez. Verificamos la llegada, del material reactivo, y la actividad del médico, y el psico del psico, tiene que ser la actividad correcta, para el paciente, y el paciente correcto, y si estamos, los sujetos, y el psico del médico. Esto es, pues si hay una, programación semanal, de los pacientes, el material reactivo, debe necesitarse, con tiempo, ¿sí? Esta es nuestra, programación, de los pacientes, esto es solamente, el día de uno, para sanar, y el pésped, en sí, en unos espacios, son iguales, aquí tenemos, la fecha, el paciente, la edad, y el diagnóstico, el paciente, con el médico, es muy importante, lo que tiene el médico, si no lo pone, tenemos que preguntar, a los pacientes, que tiene, porque luego llega, oiga, aquí vino, un mamá, hay que van a ser, van a ser, este, un caballero hepático, o para, o sea, que van a ser, un caballero hepático, puede ser que sea, es fibra, pero, puede ser que lo se hace, muy bien, este es el tipo de estudio, que le vamos a hacer, el fármaco que vamos a utilizar, el lugar de origen, es muy importante, porque, en el estudio de medicamentos, tratamos de darles, a los pacientes, que son forales, porque nos van a dar, los recuerdos, los recuerdos, tratamos de darles, un diagnóstico, a los forales, que les morían, y la obra, que se tiene que presentar, este paciente, lo citamos a las 11 de la mañana, porque el material, lo hace un paciente, nos llega por las 10 y media, y lo citamos a las 11, una de la mañana, pero este paciente, como este paciente, este material, si lo tenemos aquí, lo citamos temprano, y aparte, las características, de este estudio, son diferentes, a este estudio, este es nuestro, sustituto material relativos, este es nuestro, como nos llega, tenemos que, para que el día, que tenemos, este material relativos, ese día, nos llegó, la actividad solicitada, y que ven, en condiciones óptimas, desde otro lado, por ejemplo, una vez nos llegó, este es un generador, y viene todo, golpeado, la caja, se reventó, viene mal embalado, viene, no cae, ni una cequilla, viene abierto, esta no es una, que no es una, respuesta, nosotros no tenemos, que reportar, y tenemos que solicitar, o nos cambia, pero esto, nos lleva, otra vez, a un gran programa, de ciencias, lo primero que se hace, en el servicio, en el servicio, antes, y en los pacientes, es el del generador, el del generador, es como sacar, la materia prima, con la que vamos a trabajar, el día de hoy, todos los días, el domingo, sacamos, la materia prima, para marcar los fábricos, pero como, en el servicio, existe, unos tipos, de generadores, uno se llama, generador de columna seca, y uno se llama una, y estamos con las características, de cada uno de ellos, los generadores, que nos traen aquí, son los movimientos, que a su vez, nos van a tener, a través de una, de un proceso de, fisión, eh, aún tenemos, los generadores de columna seca, que es el que, actualmente, y es, el que, estamos, de un proceso de, de un proceso de, y, 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 Esto es lo que evita que los adultos y los padres salgan. Esa es una imagen de ilusión. Donde lo sacamos. Aquí viene el material divertido. Y estas son las líneas donde sacamos la ilusión. Esto de acá abajo es plomo. Esta es la tapa de aquí arriba. Solamente lo abrimos para tener un sustento. Para obtener tendencia 99. Que es el generador. Están dos viales sobre el vacío. Y otros por 100 mililitros. Solución salina. Metemos aquí. La solución salina. Y por acá nos va a seguir el inicio. Y aquí nos dice las características del uso material. Este es un generador de inercio móvil leno. Y la actividad sobre 150 milicuris. Calibrada el día 4 de enero. Que nos va a durar. De esta semana de 4 de enero. Hasta el viernes. Que termina. Nosotros hicimos el material un lunes. Nos vamos hasta el viernes. El viernes ya es muy poco práctico. Ya nos dan una actividad muy mínima. Muy bien. Los generadores de columna húmeda. Este tipo de generadores no es necesario colocarles el viernes en un mismo solución. Dado que están integrados de fábrica. Son más prácticos, pero a su vez son muy prácticos. Como están constantemente a la solución salina radiándolo. Porque lo está radiando. Se genera un efecto que se llama radiolisis. Lo que provoca que se medite la calidad de algunos fármacos. Algunos fármacos. Es difícil que no se puede marcar ese fármaco. Con ciertas soluciones salinas que hayan en el contacto. Con la radiación. Porque se comienza la radiolisis. Y no se va a unir. Con el isólico. Este es el seccionador. Estas son sus partes. Aquí tenemos el pudimero. Aquí tenemos la solución salina. Y por acá sacamos el 10. Acabamos el 10. El terminación es generalmente estable. Es un gran núcleo de gama oscuro. Tiene una energía de 130 kilómetros. Y una vida media de 6 horas. Proveniente de un decaimiento del movimiento interior. Que es un emisión negativo. Con una vida media de 66 horas. El padre tiene una vida más larga. Utilizando una cadena espectrometría gama alta. La solución salida. Impuesta por una reducción de la terapia. La generación de la terapia. Llegar la sensación multicanal. Identificar el efecto de gama. Que se tiene sude el terapia. El mismo debe conservar un típico característico de 140. 140 kilómetros. Cuando sacamos el ruido. Tenemos que buscar características de lo que sacamos. Sea lo que queremos sacar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Primero lo vamos a meter en un apartito. Se nos va a medir. Que tenga una energía de 140 kilómetros. Vamos a ver el aspecto visual. De la solución salida. Que sea clara. Que sea transparente. Que no traiga algún residuo. Y después. Hay que chequear el pH. El pH tiene que ser 4 o 5 a 8. Y tiene que ser determinado. Por las varillas. Indicado en el pH. Esos son estos. No las tenemos que dar todavía. Todavía las unifican. Es un imagen que nos proporcionaron. Un laboratorio. En el Instituto de Arco. También hay que hacerle al aluminio. Pues hay que hacerle. Un soltón de aluminio. Porque. Dentro del. Dentro del. Dentro del. Dentro del. De plástico de Arco. Que hay. Una lumina. Que. Una que se para. Cuando pasa. La solución salida. Que se haga un. Un poquito de aluminio. Que no deberá ser. Y si no hay. Hay. Una cantidad. Permitida. Pero cuando se repare. Esa cantidad. Pues ya no se va. En la aplicación. Deberá controlar. La concentración. del yodo aluminio, en el dominio del generador de la serie, de la 10, 4 gramos por mililitro por 10 patos por mililitro. Se hace con esta esterilización rápida, se mide y nos da un resultado. Esto lo medimos, en su pato, en su pato, en su pato. Estos, todos los que estoy hablando, aún no tenemos aquí, pero eso no es lo que. A tener ya todos los aparatos en la serie de retinas. También hacemos una pureza raditímica. El continuo del monitoreo de 99 deberá ser menor a 0.15 microcuris por milicuris de 10 metros, algo en el presión del centro. Se determina cuantitativamente por el método de atenuación, usando un clarín de la rodilla, un límite de trono calibrado. El método se basa en la diferencia en el que es el botón de jamás. Y más abundante, como el demo, el que se ocupó el de tenesos 540, el de molindelo son 740 mililitros. El de molindelo son 740 mililitros. El de que el botón son del tenesos 540. O sea, a la ilusión que sacamos, la metemos en el contado reposo, vemos cómo tiene el tenesos. Pero como está atenuado, también podemos añadir el de molindelo, el de más alto. ¿Cómo lo hacemos? En este prescrito que tenemos aquí, ese sume al de tenesos, ahí metemos la solución del tenesos, la metemos aquí en este corto reposo, y nos da el resultado de todo lo que tenemos de molindelo en el tenesos. Después de la ilusión, ¿qué hacemos? Nos vamos a marcar los fábricos, después de hacer esto es lo que, estos son los fábricos que tenemos en el tenesos, en el tenesos, en el mercado, existe la posibilidad de un marco de reducción o nudo de fábricos con el santo con el dedo, porque la única forma de saber si un botón de unión es el momento del estudio, se debe hacer el control de calidad previamente, antes de una discusión, para la protección sin vulnerabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una presa radioquímica. El porcentaje de marcados de una dosis, como el de 5L, en mi alto marcados, debe ser mayor al 95%, pero no mayor al 110%, no tiene que ser ni más marcados, ni más menos marcados. Tienen que ser 95%, 98%, 100%. ¿Por qué? Porque después tenemos un sistema nervioso vivo, o viceversa. Vamos a hacerle por el método de matemática ascendente, vamos a hacerle un soporte, que son tirantes de un cajero, o tirantes de agua, con estos reactivos, un tanón acetonas, rodo de sodio, etanol, acetronilo, y el radiofámico, que se tiene que ser 99, con valencia de 4. Esta es la técnica de matemática ascendente, esta no es la de medicina que es una solución incolora, más que una de color para gráfica. No se ve, es como agua, la solución salida, cada vez descomponiendo los elementos. Cuando un elemento está bien marcado, se trata de que la mayor parte se quede en el origen, y al final sea menos. ¿Qué vamos a hacer? Estas tiritas, una vez que hayan recorrido una determinada distancia, vamos a cortarlas, y vamos a ver cuál es el índice de radiación que hay en cada parte. Tiene que ser el mayor porcentaje que se quede aquí. Y el mayor porcentaje que se quede acá, quiere decir que esta tierra, como es este barra, no es apto para su uso. ¿Por qué? Porque lo tenemos muy libre. Porque se ve eso. Si tenemos toda la actividad de acá, tenemos toda la fama, un poco fama, aquí empiezo, pero no hay uno. Este es el equipo que vamos a utilizar no es un poquito muy bien, pero el caballero. Así que es realmente el papá. Por acá hay un contador de cosas, se meten las tiritas con pasitos como este, se cortan, y se mide bien en la cabeza. Después se hace una, una multiplicación, una regla entre cinco, para saber cuándo tenemos el caballero. Este es un reto de los que vamos a utilizar. Puede ser que no debemos hacer estos controles de calidad. Pues una exposición innecesaria del paciente, un diagnóstico incorrecto, una reprogramación, aumento, porque ya se ha hecho lo que se va a utilizar, simplificar, y perder el tiempo. Y perder el tiempo para el paciente, para nosotros. Finalmente terminamos en estas unidosis, que son unidosis para los pacientes que debemos con un programa de la piel. Pero aquí lo importante es saber que las unidosis están identificadas por pacientes, para saber que no se van a ser utilizadas por otros pacientes, que eran otros. Utilizamos el código de colores, aquí adentro están identificadas las tiritas, que hay una tiritista dependiendo de la forma que vamos a utilizar, para no equivocar. Muy bien, este es un caso que nos pasó aquí en el hospital. No hubo una buena unión iónica de fármaco por el isótopo. Es una paciente que venimos de 32 años, al cual le vamos a hacer un gamagrama óseo, un gamagrama óseo vamos a tener hueso. Entonces, por aquí, yo no veo ningún hueso. Lo único que veo es estómago, la glándula fluoides, uno no veo hueso. Entonces, ¿qué es el fin? Pues que hubo un error en el marcado, o el fármaco no estuvo apto a su marcaje correcto. Entonces, no entendemos cómo verificarlo, pues se hizo un hueso. El paciente, y el paciente, y el paciente, que se hizo otra vez, en el 17 de los años, y esto es realmente el criterio. Ya vemos, pues, ya vemos en mismas proporciones, en un paciente, parte de los filiales. Este es el único caso que hospital, en el hospital, en el hospital. Pero otros hospitales se han hecho. Por ejemplo, este, este se metió sobre la silencio renal, sí. Bueno, pues, lo que querían ver también era un gamagrama óseo. ¿Aquí qué pasó? Algún técnico se equivocó, en vez de una dosis de gamagrama óseo, en vez de una dosis de gamagrama renal, porque no estaban en el hospital, en el hospital, en el hospital. Y aquí está volviendo a la silencio renal y se les explica. Volvieron a lo mejor o no, y se le llama. ¿Tú vemos un agagrama para el tiroides? Igual. No se ve nada. Aquí la tiroides. Se ve más por el lado de los probados, ¿no? ¿Están? Ligas. Y entonces, lo que se ve más por el lado de los probados. Entonces, este es un agagrama tolmiri. Las imágenes clásicas, que se vean las tiroides, paratiroides y la mente, y la silueta cardíaca. Bueno, este es, aquí estamos en el Instituto Nacional de Instituciones Mediales donde voy a hacer este curso. Por mi parte es todo. ¿Tengan más preguntas? Aplausos. 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 Aplausos.